Let your body stay in control, let your body move, let your body feel your soul, let your body move. Qué bella puede ser la vida, qué perfección de sensaciones, que disfrute de corazones, cuando sonríe al amor, qué grata que se te hace. La vida cuando en ti nacen esas pasiones que afloran, cuando sonríe al amor, esa sonrisa de plata, esa belleza del alma, excitación en la calma, todo en color escarlata, qué dulzura de emociones, cuántas frases tan bonitas, la vida es más bendita, cuando sonríe al amor, si dejas de sonreírle, la vida se hace insufrible, procúralo y para siempre, siempre sonríe al amor. La vida cuando en ti nacen esas pasiones que afloran, la vida cuando en ti nacen esas pasiones que afloran, esa belleza del alma, excitación en la calma, todo en color escarlata, qué dulzura de emociones, cuántas frases tan bonitas, la vida es más bendita, cuando sonríe al amor, si dejas de sonreírle, la vida se hace insufrible, procúralo y para siempre, siempre sonríe al amor. La vida cuando en ti nacen esas pasiones que afloran, esa sonrisa de plata, esa belleza del alma, excitación en la calma, todo en color escarlata, siempre sonríe al amor. La vida cuando en ti nacen esas pasiones que afloran, sonríe al amor.